El próximo miércoles 12 de octubre comienza el coloquio número 52 de IDEA en Mar del Plata. El tema central será el empleo. Como empresarios sentimos que la creación de empleo es nuestra principal responsabilidad en los próximos meses y años. Dentro del empleo vamos a discutir la economía del conocimiento, los empleos de alto valor y alto salario que se insertan en el mundo. Y la educación, cómo hacemos para que esos empleos sean accesibles para la gente a través del sistema educativo. Vamos a discutir integración social, la pobreza nos preocupa y mucho, y vamos a ver qué herramientas tenemos para mejorar esa situación. Y la integración de las mujeres a la fuerza laboral, ¿por qué no tenemos más mujeres en directorios y en niveles gerenciales? Cuando hay un potencial enorme de riqueza económica, crecimiento profesional para ellas. Transparencia será un tema central. Transparencia en la justicia, transparencia del sistema electoral y transparencia en los mercados. Cómo hacer que las empresas sean más visibles para el resto de la sociedad en la formación de precios y acceder a los mercados. Vamos a tener paneles políticos muy diversos con integrantes del gobierno y la oposición. Tendremos paneles económicos que van a reflejar las expectativas de cortos y mediano plazo con la Argentina. El evento lo pueden seguir por la web. Creo que va a ser sumamente interesante y enriquecedor para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!